¡Ay, ya empezó! ¡Acompáñenme a hacerle a tragar a Victoria Victoria! Hoy vamos a hacer unos huevos hervidos y unos guafos en este telebrejero Y van a ir de figuritas y miren, fíjense lo que dice esta telebrejenta Te voy a seguir para que te puedas comprar tu casa ¿Será que con seguidores puedo comprar la casa? ¡Ay, a ver, vamos! ¡Ya me emocioné! A ver, ¿quién dijo eso que con seguidores se puede comprar una casa? Mira, ni este con la boca como le hizo, ni este se la cree Eso no es así Ajá, ni si ya tuviera yo 7 casas porque pues tengo 7 millones de seguidores ¡Ay, ay, ay! ¡Tendría 7 casas! Lo único que sí les puedo decir Que entre más crees uno de seguidores Y más listas tienes Pues Diosito más te socorre Eso sí es así Bienvenida seanme lo lengan Para que nuestros sueños se lleguen a cumplir En un futuro no muy lejano Así lo decretamos todos Amén, repitamos, amén Voy ando estrenando este telebrejerito A la chiquilla se los voy a hacer del conejo Y al envoltorio de flor O al revés, no sé Y acá de este lado voy a sonrajar 3 huevonizas Sí, son 3, una para la chiquilla No, sí, una para la chiquilla Y dos para el envoltorio Para que traguen hasta que se arte ¡Ushá, ushá, mi hume! Pues se ve como muy sofocadito Me da miedo todavía abrirlos Todavía no Acá de este lado Y sí para mí Porque a mí no me gustan los guafos Así como allá A mí no A mí así des Así que si me van a ayudar a decretarlo Pues ayuden y me lo lengas Y dicen ¡Ay, qué bonita conejita para la chiquilla! Ahora, ahora no distinguía a la chiquilla ¡Ay, chiquilla, qué bonita! ¡Ushá! ¡Ay, mi hume! Pues yo sí lo deseo con todo mi corazón Pero solo Diosito es el que decide Si me va a tocar o no Y cuándo me va a tocar O cuándo no ¡Ay, le tiré aquí! Así que es mejor no tragar ansias Yo no voy a tragar ansias Me voy a esperar ¡Ay, ay, ay! Durante el transcurso La mamá primero tiene que almorzar Porque mire, si no traga la mamá No avanza ¡Ay, lo que me lo sigo! Un chilaquiles Y una avena Voy a tragar harto ¡Harto! Aquí vamos a buscar Entre el telebrejerito A la chiquilla ahora Va a ir toda de Gertokiri ¿Aún están los Gertokiri? Acá están los telebrejeritos De Gertokiri Y el envoltorio No sé, ese chiquillo me lo lengu Yo creo que ahora Le voy a poner estas cosillas No crean, sí sueño Que mis envoltorios Tengan su cuarto para ellos Y me dicen por ahí a veces ¿Por qué no tengo mi cuarto para mí? Pues yo creo que muchas mamás Soñamos con eso Las melolengas Pero algún día Algún día Miren, las abejas del envoltorio Van a ir bien hojonas Aquí el mono ¿Quién sabe qué es? Mira, la chiquilla Qué bonita Chiquilla Mira, al envoltorio Le puse el Toy Story Y este no sé Cómo se llama Woody O no sé La melolenguita Ya saben que a ella Le encanta la Gertokiri Mira, va a ir como muy Croquer la chiquilla Aquí va un huevo Con los ojos de malas Para la chiquilla melolengra Qué bonito Lonche el de la chiquilla A mí no se me antojó Que el envoltorio Llevara un huevo Con ojos de malas Así que le puse uno Con un solo ojo Al envoltorio ¿Hay envoltorio? Y ya este huevo Pareciera tragarme Lo yo antes de que digan Ay, le dices al envoltorio Dos y a la chiquilla Uno Una, bravo Pues a ver qué pasa Dios dirá Si se consigue uno La casa Dios dirá Y ya Katy Se lo voy a sonrajar Al chiquillo melolengu Al envoltorio Este barrigón Me gustó para el envoltorio La miel para los pancaquis Y ya este me gustó Para la chiquilla melolenga La chiquilla dijo últimamente Que nada más quería Una vitamina Para los melolengu Que se quería ver más melolenga Por eso ahí nomás va una Y esta así de plano La melolengu Nunca puede faltar Ahí se la voy a sonrajar A la chiquilla O sea, acá va para el rey de la casa Ya ven que dicen Que el envoltorio es el rey Mira qué bonito el lonche Y este ojito de buenas Va a ser para el envoltorio Mira, chiquillo melolengo Mira, te tragas todo Te vas a tragar todo En el envoltorio Trágate todo Este va para la chiquilla melolenga Con el ojo de malas El huevo Mira chiquilla Te tragas todo ¿Sí traes hambre? No Trágate todo De una vez Trágatelo Así decretamos Una casa grandota Con diez cuartos Gracias por ver el video